Orejas de totem. ¿Ya es todo? ¡Aliadio! Peladas, así se hace. Cabrones, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Shogun. Bienvenidos de regreso a Far Cry Primal. Tenemos varias misiones que hacer. Yo creo que vamos a hacer una de estas pinche viejas. A ver qué nos está diciendo. La gran bestia. Ok. ¿Dónde está? Espero que no esté tan lejos. Porque no tengo ganas de pinches correr. Ni editar putos videos. Así que si está muy puta... Ok, llegamos a la zona amarilla. Creo que ya... Sí. Ya estamos aquí en la misión, güey. Marca a los saqueadores de totems para identificarlos. Ok. No veo nada. Ah, ahí están, ahí están. Ok. Ok, muy bien. Espero no me hayan visto a uno. A los saqueadores de totems. Ok. ¿Sabes qué, pinche? O sea, sé que te voy a mandar a la verga y voy a hablarle a un güey que tenga sigilo, güey. Voy con un chingo de sigilo para poder matar a estos pendejos. Uy, güey, hay otro. Vergas, güey. Bueno, ¿qué has estado jugando, pinche? Calo, duri. Chabón. Dele culo. Vergas, güey. ¿Alguien estaba aquí, no? No. 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 Escóndete, pendejo. Escóndete, güey. Aquí que no te vean. Ok, ok. Aquí quédate. Ven, güey, para darte carnadita, güey. Vergas. Ven, güey, para darte comida, pendejo. Para que te van a matar. Güey, ¿cómo sacas la pinche carnada y todo ese pedo? ¡Ujara! A huevo. Ok, chingate a ese güey también. Y venían otros pendejos por acá, por este lado, ¿no? Ok. ¡Ah! Ya se lo chingó un tigre. Ya es todo, papá. Es todo, papá. Y se acabó el pinche gameplay transmitido de motherfucker. Del culero. Ok, faltan dos. Camino de la serpiente. ¿Quién sabe qué vergas? No, chingate a ese güey. Todavía hay un chingo de enemigos, ¿no? ¿Qué son esas madres? Como de veneno, ¿no? Vamos, vamos. ¿Estos ya están muertos? Son los que tengo que saquear. ¡Simón! ¡Ah, es todo! ¡Hocico de tótem! Y aquí está el otro. ¡Oreja de tótem! ¿Ya es todo? ¡Ah, lia, oreo! Peladas. Así se hace este pedo, güey. ¿Te lo vas a chingar o no, güey? Para ello chingamos los de que he estado. Es todo, pinche leoncito. ¡Wow, wow, 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 wow. Espérense, déjenme agarrar esta piedra, güey, porque necesito de... Creo que necesito de estas para hacer la casa de mi morra, güey. Así que primero hay que hacer eso. ¡Jale, jale, jale! Cazadores, güey. Cazadores, güey, cerca. Ok, vamos a buscar a los cazadores, me imagino. Oh, llega a la zona de casa. Ok, vamos a agarrar flechas, güey. Para... ¿Por qué vamos a pelear contra un mamut, cabrón, güey? Pues necesitamos acá un chingo de... De poder. De armamento. ¿Dónde estará el güey? ¿Por qué siempre todo está tan pinche lejos, güey? De previa pongan carros acá como los pica piedra o algo así, güey. ¿Qué le das con los pies? Esos a mí son bien pendejos siempre, güey. O sea, ¿por qué vas a...? Se supone que un pinche carro... A ver, quiero ver quiénes son esos güeyes primero. Son enemigos. ¿Ah? Oh, shit. ¿Qué le pasó a mi...? No, son amigos, güey. Son amigos. What's up? Hey, what's up, my nigga? La madre, güey. Takar, el mamut está cerca. Encuéntralo y guíalo aquí. Después nosotros cazar juntos. Ok, me van a usar de pinche carnada. Arre. Ok, entonces le tenemos que... Hacer pedo al pinche mamut que está ahí. Y traerlo hacia acá. ¿Qué culo? Vengase pues, puto. ¿Y si lo mato yo solo? Vergas, güey. ¡Oh, fuck! Oh, se está peleando con el tigre. ¡No, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Correle, Takar! Ustedes dijeron, culos, eh. Ya se los traje. Pinche puto, güey. Mató a mi tigre. Ah, pero estuvo bien, güey. Porque me tiró para el tigre. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! Punto de control, papá. Arre. Ahora sí vamos a sacar todas estas pinches. ¡Undele culo! En la pinche champeta. ¡Undele puto! ¡Ah! ¡No! Eh, porque siempre se va atrás de mí el güey. ¡Quítate la verga, güey! A ver, vamos a darle en la cabecita. ¡Dule culo! Eh, vamos a ponerle... Sí, fuego, fuego, güey. ¡Fuego! ¡Ah, en la verga! ¡Eh, no me puedo subir aquí! ¡Es todo! ¡No, hombre, mijo! Ya voliste verga, pinche mamut puto. Me quito, voy a pinche violar, güey. ¡Ya gajay! ¡Ya gajay! A ver, pensamos a ponerle fuebillito. ¡Ándele culo! ¡Más fueguito! ¡Ándele puto! O sea, lo voy a matar y lo voy a cocinar al mismo tiempo. ¡Madre! ¡Madre! ¡Yeah! ¡Yo hice todo, putos! ¡Aquí andan ahí mamando a la verga! Ya me atoré a la chingada ¡Quítense a la verga! ¿Lo tengo que despellejar, no? Para llevarle la piel a la que haya pendeja ¡Cállate a la verga, güey! ¡Eh, déjame despellejar a esta madre, güey! ¡Ahí está! ¡De la cola no voy! Y carne por cuatro Grasa animal, nueve Dos piel de mamut Cinco pellejos de animal La bolsa está llena de quién sabe qué chingados Y de pellejo animal Flecha de madera, vergas Este, así, ¿dónde están mis lanzas? Y mis flechas que le tiré al güey Mira, aquí hay otra flechita Otra flechita Y... Creo que ya, ¿no? Bueno, creo que hay algo aquí, güey ¿Ya puedo hacer viaje rápido aquí? ¿O no? ¿Cómo puedo prender las fogatas Para hacer viaje rápido? Oye, que tengo un chingo que anojo el juego este No sé por qué ¿Qué? 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 Ok, vamos con esta pinche vieja Para, a ver, qué Tenemos Para ver otras cosas que nos dé O qué nos va a dar la güey O qué pinche pedo A ver, qué necesito para hacer esta madre Me falta tres pieles de tejón ¿Y ya? Vergas Ok, tengo que ir a cazar tejones, güey Pero eso lo voy a hacer en mi propio tiempo No quiero aburrirlos con eso Quiero darles a ustedes las misiones principales solamente Esa es mi morrita Ok, sí Mi amor, ¿qué te falta aquí para tu casita, baby? Motherfucking nothing ¿Qué le voy a dar? A ver Receta de comida Y receta de comida de potenciadores Objetos rabos colocados en escondite Recompensas cada día Este mero, güey Vamos a hacer esto Me gustan Me gustan las rolas que les ponen, güey Gracias, mi amor Baby, tienes una misión para mí Bueno, eso creo que lo vamos a hacer en el siguiente episodio Voy a hacer una misión por episodio O dos No, una, una, una Porque no quiero hacerlos tan largos, güey ¿Qué te falta aquí, pendeja? Ok, me faltan un chingo de piedras ya Y creo que ya gasté todo para lo que necesitaba de la mía Vamos a revisar ¡Uh! Con este güey ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dejaron ir? Nos iba a enseñar a pelear, pendeja Les digo, güey, las morras, las viejas, ¿no? ¡Pinches nalgadas, cabrona, eh! Bienvenida, güey ¡Oh, le fueron a dar su bienvenida! ¡Oh, le fueron a dar su bienvenida! ¡Ah, re lulú! ¿Dónde está esa madre? ¿Es este, da? Da de los Udam Ayuda a da a sobrevivir a la ira del grupo de bienvenida Wenja ¡Oh, hey, oh! Ok Es rápido Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio, cabroniz Muchas gracias por ver mis videos Yo soy Shogun Suscríbanse y síganme en las redes sociales Todo está en la descripción del video ¡Hasta luego! ¡Suscríbanse y síganme en las redes sociales!